En este video te vengo a presentar un top 15 de las mejores texturas o texture packs para Minecraft Bedrock 1.19 De igual forma funcionales para la versión de Java Edition Recuerda dejar tu gran like en este video si te ha gustado De igual forma te invito a suscribirte con la campanita activada ya que habrá más contenido similar Antes de comenzar le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior Para esta ocasión si tu también quieres un saludo no olvides comentar la palabra textura o tu textura favorita de este top Así que bien ya sin más relleno comencemos con la review de estas grandiosas texturas Cansado de la típica capa convencional que Minecraft Bedrock nos ofrece Pues tranquilo ya que con el siguiente paquete de texturas llamado oficial Minecraft Caps Pues eso se acabó Lo que está haciendo este paquete de texturas sería agregar nuevas texturas a las capas de Minecraft Algunas de estas capas serían de las que Minecraft agregó anteriormente o en versiones antiguas Lo cual hace a este paquete de texturas mucho mejor Una vez instalado este paquete de recursos o texture pack vamos a hacer un sencillo paso Pero bien como ustedes pueden ver yo ya tengo activo este paquete Una vez ya esté activado vamos a picarle a este paquete de recursos Como ustedes pueden ver aquí abajo aparece como un tipo de engranaje Le picamos ya que aquí habrá unos ajustes bastante importantes Como ustedes pueden ver aquí estarían los ajustes de esta textura Que sería para cambiar la textura de la capa Una vez ya seleccionada la textura que queremos en nuestra capa de Minecraft Bedrock Simplemente le picamos a la X y le damos a jugar Ya estoy en el mundo como ustedes pueden ver no tengo ninguna capa Lo que tendremos que hacer para que se vea la capa es simplemente abrir el inventario Y cerrarlo nuevamente para que se vea la capa como ustedes pueden ver ahora mismo Como siguiente paquete de texturas tenemos a los ores brillantes Como bien el nombre de este paquete de texturas nos estará agregando ores brillantes a nuestro juego Como ustedes pueden ver ahora mismo en su pantalla pues tendremos a estos nuevos minerales brillantes Vamos a tener ese borde en los minerales el cual va a emitir luz en la oscuridad Y de esa forma nosotros identificar rápidamente los minerales Claramente este paquete de texturas es compatible totalmente compatible con el render dragon y sus nuevas versiones No solamente tendremos modificaciones en los ores o minerales del Minecraft Sino que también en sus respectivos bloques Les estaría agregando algo así como un reflejo Pero bueno chicos esto es todo por la explicación de este paquete de texturas ores brillantes Ya sin más nada pasemos directamente al siguiente puesto Como siguiente paquete de texturas tenemos al que se llama Fantasy Pack Como bien el nombre este paquete nos estará agregando texturas de fantasía o algo así a nuestro juego Por acá tendremos los minerales que se estarán viendo muy bien con este paquete La verdad es que me gusta mucho el diseño que tiene el diamante como ustedes pueden ver Este paquete en particular estará siendo un tanto realista y a la vez estará agregando texturas un tanto medieval La verdad me gusta mucho la iluminación que tiene este paquete de texturas Ya que hay algunos que agregan texturas un tanto oscuras que casi nos alcanzan a distinguir Este paquete pues es la excepción Este paquete de texturas lo recomiendo usar a partir de la gama baja gama media Y ya así como gama media o gama media alta o gama alta o gama super premium En algunas cosas estará agregando un diseño simple por así decirlo Pero bueno chicos esto ha sido todo por este increíble paquete de texturas Ya sin nada más que decir pasemos con el siguiente Como siguiente paquete de texturas tenemos al que se llama DocuCraft Un increíble paquete de texturas que estará cambiando brutalmente las texturas de nuestro juego Reemplazándolas por unas un tanto medieval Además agregando más pixeles a las texturas del juego No soy mucho de las texturas con muchos pixeles Pero esta textura en particular me gustó y mucho Además un paquete que estará agregando buena iluminación en sus texturas Pero bueno esto es todo por la explicación de este increíble y fabuloso paquete de texturas Ya sin nada más que decir pasemos con el siguiente Como siguiente paquete de texturas tenemos al que se llama Smooth Pixeles Este paquete de texturas estaría encargado de añadirnos unos diseños simples a los bloques del juego Agregando diseños simples para distinguir las cosas Un paquete de texturas perfecto para las personas que no les gusten los bloques muy detallados Y simplemente quieran un diseño simple pero bonito Pero bueno esto es todo por la explicación de este paquete de texturas Ahora sin nada más que decir pasemos directamente al siguiente puesto Cansado de tener tirones de lag por la mala optimización de Minecraft Pues con este paquete de texturas llamado 1x1 eso se acabó Este paquete de texturas estaría encargado de añadir menos resolución a las texturas de Minecraft Como bien sabrán las texturas de Minecraft son 16x16 Esto muchas veces puede causar problemas en el rendimiento Pero bueno esto es todo por este increíble paquete de texturas Ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Hablando de texturas con baja resolución pues te presento el siguiente paquete El cual lleva nombre de OSD Texture Pack Este paquete de texturas estaría encargado de añadirnos un diseño simple a nuestro Minecraft Como ustedes pueden ver o como ya se habrán dado cuenta Pues agrega menos resolución a nuestras texturas o en algunas texturas Pero a diferencia del anterior paquete de texturas pues este estaría agregando unos diseños muy épicos Unos diseños un tanto plásticos Esto para que se vea mejor nuestros munditos de Minecraft Ya que pues estaría agregando menos resolución Esta textura a diferencia del anterior de igual forma pues estaría aplicando mayormente con todas las cosas del juego Es que incluso agrega una ligera animación a los ores del juego A los bloques de los ores Una textura que de igual forma recomiendo importar al juego si tienes problemas de rendimiento Pero bueno esto es todo por la review de este paquete de texturas Ahora ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Y la textura que te traigo ahora es la textura llamada Brewing Gide Esta increíble textura básicamente se estaría enfocando en agregarnos lo que hacían recetas al momento de hacer pociones Ya que si tu te vas acá en el soporte de pociones verás que tendremos 3 nuevos apartados El apartado de pociones El apartado de pociones de salpicadura Y por último el apartado de pociones persistentes Y como verán en esos 3 apartados tendremos las recetas de las pociones Ahora de esa manera se nos hará un poquito más fácil obtener pues las pociones Y ojo son de diferentes tipos Ya sea las de salpicadura, las persistentes o las pociones normales Pero bueno ha sido todo por parte de esta increíble textura Esta bastante pero bastante genial Bastante pero bastante útil Ahora ya sin más que decir pasemos con la siguiente textura Iniciamos casi fuerte con el siguiente puesto Ya que tenemos a la textura llamada Fightful 32x32 La resolución de este paquete de texturas que creo que ya es bastante obvio Pues sería 32x32 Para los que sean nuevos en esto de las texturas pues quiere decir que estaría agregando más resolución o más detalles a los bloques O como la mayoría le dice a este tipo de texturas pues HD Un paquete de texturas perfecto si quieres que tu Minecraft se vea más detallado Aunque eso sí déjame decirte que no es compatible con todos los celulares o con todas las gamas de celulares Ya que si quieres usar este paquete de texturas en un gama baja pues no te va a correr del todo bien Afectando mayormente al rendimiento del juego y te vaya en pocas palabras lag Pero dejando tema a eso un excelente paquete de texturas si quieres más resolución o más detalles al juego Pero bien esto es todo por la explicación sobre este paquete Ya sin nada más que decir pasemos con el siguiente Iniciamos fuerte con el siguiente puesto Y aquí tenemos al paquete de texturas llamado Minecraft 3D Lo que estará haciendo este bonito paquete de texturas sería agregarnos profundidad a los bloques de nuestro juego Este paquete de texturas cuenta con resoluciones entre las que podemos encontrar Sería de 64x64 píxeles, 128x128 píxeles y la versión para PC que sería de 256x256 Esta textura por obvias razones no se recomienda usarlas en dispositivos gama baja Pero bien esto sería todo por este increíble paquete de texturas Minecraft 3D Ahora sin nada más que decir pasemos con el siguiente Classic Texture Pack es un paquete de texturas el cual estaría agregando o añadiendo las texturas antiguas de nuestro Minecraft Así como lo escucharon este paquete de texturas estaría agregando las texturas antiguas tanto de Minecraft Bedrock y tanto de Java Estaría modificando los minerales, los bloques de los minerales y todo en general Una textura que posiblemente a muchos les guste ya que algunos ya tienen bastante tiempo jugando Minecraft Además una textura bastante recomendada para los dispositivos gama baja ya que como bien dije estaría agregando las texturas antiguas de algunos de los bloques del Minecraft Y esta textura puede ayudar a mejorar el rendimiento de nuestro Minecraft La verdad es que este texture pack trae bastante nostalgia Pero bueno esto ha sido todo por este increíble paquete de texturas Ya sin nada más que decir pasemos con el siguiente Pay the Boons es un increíble paquete de texturas el cual estaría encargado de añadir un diseño simple a nuestro juego Estaría agregando un diseño simple a nuestro juego para todos aquellos que tengan un dispositivo gama baja Además que este paquete de texturas estaría agregando el diseño que vemos en los trailers de Minecraft Esta textura está tanto disponible para la versión de Bedrock y tanto para la versión de Java Para quien quiera descargar este increíble paquete de texturas Pero bueno ya sin nada más que decir pasemos directamente al siguiente puesto Pasando directamente al siguiente puesto tenemos a la textura llamada Suartex Fanbear Este paquete de texturas cuenta con dos resoluciones La primera que será 64x64 que viene por preterminado y la segunda de 32x32 Una textura que considero yo un tanto medieval y bastante realista Por cierto los enlaces tanto para descargar la textura para Bedrock y para Java lo van a estar encontrando en el video del creador en un comentario fijado El video lo van a estar encontrando en la descripción de este mismo video Pero bien dejando de tema eso considero que esta textura sería para los gama media Un paquete que le estará dando vibra a nuestro juego Y cambiando drásticamente como vemos nuestro Minecraft con este paquete de textura Pero bien ya sin nada más que explicar sobre este paquete de texturas Pasemos directamente al siguiente y último puesto Ya como siguiente y último paquete de texturas tenemos al que se llama Voy a Choose Texture Pack Este paquete de texturas lo puede correr hasta un Alcatel del Oxor Ya que como ustedes pueden estar observando estará agregando un diseño simple Un diseño simple que no sería tardado de procesar para algunos celulares Un paquete de texturas de igual forma recomendado para jugar tu VP y no tener lag en nuestras partidas La verdad es que me gusta mucho el diseño plástico que estará agregando a nuestras texturas Solamente estará aplicando con las texturas de los bloques o en las partículas o en el fuego Pero bueno chicos esto ha sido todo por la explicación de esta textura y por este video Recuerda dejar tu buena like en este video, comentar y compartir para que este canal sea descubierto por más y más personas Así que bien yo soy su amigo SantiagoGamer289 y nos vemos hasta la próxima Bye